El fiscal ha calificado el hecho como de homicidio simple y la preocupación del colectivo, ni una menos como de la mamá de la jovencita que fue víctima del homicidio, quieren que se califique en función de lo que ha sido la modalidad comisiva del hecho delictivo, que es la figura de femicidio, que es un homicidio agravado previsto por la reforma que se hizo en el Código Penal. En este caso se dan todos los elementos que requiere la figura, ya que la joven se la privó de su vida, se la mató en un lugar despoblado donde no tuvo posibilidad alguna de pedir auxilio ni contar con las defensas necesarias y además premeditadamente se había llevado al lugar una cinta de embalar con que el homicida ató sus manos, ató sus pies y la arrojó al arroyo. De modo que había una premeditación, es decir, una planificación previa a los fines de lograr la muerte de la jovencita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!